Arrancan los competidores de la quinta competencia, la partida es lenta para el 5 y el 9, se quedan en los últimos lugares, saltar rápidamente por el centro de la cancha, Portofino a tomar la punta, ataca por dentro Moner Nevers, se acomoda en el segundo, en el tercero Golden Nugget, en el cuarto intenta meterse en la pelea Cooler King, en el quinto está el caballo Harry on the fly, luego trata de recuperarse por fuera More Than Lox, junto a él lo está haciendo el 10 Lawful, dejando en el penúltimo el número 8 All in All, mientras que el número 5 Petkoff se quedó en la última colocación, 21-1, el primer cuarto de milla, Moner Nevers está adelante, Portofino sigue presionando, en el tercero Cooler King, en el cuarto por fuera More Than Lox, en el quinto intenta meterse en la pelea el 1, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey en Parry, trata de colarse Harry on the fly, pegadito a la baranda, domina el 4, Harry on the fly, corre mucho por la parte interna y también el 1, Golden Nugget por fuera, Golden Nugget contra los punteros y Harry on the fly por dentro, Golden Nugget con girado Ortiz, se está desplazando, se resiste el 4, viene en Perón, gran final, ganó el 1, Golden Nugget, segundo Portofino, tercero Harry on the fly.